Bueno, su nombre señor. Mi nombre es Vladimir Paster, del Club Almenismo G.A. ¿Cómo llegó a este proyecto? Recibimos una invitación de Telo para participar en todo lo que es No Dije Rastro en este proyecto. Aquí estamos. ¿Y qué es lo que esperáis del proyecto? ¿Qué les pones a la expectativa? O sea, que sea todo un éxito, que elegemos los espacios naturales que visitemos mejor de lo que están y siempre aplicando los principios y técnicas de No Dije Rastro y ojalá todos aprendamos mucho de esto y que nos integremos finalmente como comunidad con todo el mundo antino. Perfecto. Lo hemos dejado un poquito de lado. Ya, una invitación ahí a la gente que se motive, ¿no? Sí, que se motive y que nos apoyen, que nos apoyen ahí en la organización y que nos logremos integrar ahí con todo el mundo antino. Con el espíritu. 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 Gracias.